Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, como puede ser posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. No falta nada, no tengo todo, te tengo a ti.